Víctor estaba cogiendo setas en el bosque cuando de pronto se encontró con un burro muy triste, muy triste. ¡Madre mía lo que lloraba el burro! ¿Qué te pasa? le preguntó Víctor. ¿Te has perdido? No, contestó el burro. Es que estoy buscando una bruja y no la encuentro por ninguna parte. ¿Una bruja? preguntó Víctor. ¿No será la famosa bruja del bosque? ¿La conoce? ¡Hombre, claro! Es amiga mía. Los ojos del burro se iluminaron de alegría. ¿Puedes presentármela? ¿Y para qué quieres verla? Para que me transforme en príncipe. Es que me he enamorado de una princesa. Lo siento, pero creo que este hechizo no funciona con los burros. Solo sirve con los sapos. Y el burro se echa a llorar otra vez. ¡Guau! ¡Guau! ¡Deja ya de llorar! se quejó Víctor. Tu llanto es insoportable. ¡No puedo! contestó el burro. ¿La princesa es tan hermosa? Que no puedo vivir sin ella. Bueno, te acompaño a ver a la bruja del bosque, dijo Víctor. A lo mejor te puedo ayudar. ¡Bien! gritó el burro. ¡Víctor! He dicho mil veces que no entre sin llamar. Gritó la bruja y la apuntó con su varita mágica. La próxima vez, te transforma un conejo. ¡Puedes transformar en conejo! exclamó el burro. ¿Entonces a mí me podrías transformar en un príncipe? ¡Imposible! dijo la bruja. Ese hechizo solo funciona con sapos. Y el burro empezó a llorar. ¡Guau! ¡Guau! Víctor y la bruja se tuvieron que tapar los oídos. ¡Para ya de llorar, burro llorica! ¡No puedo! Si dejas de llorar, te transformo en príncipe. ¡Vale! dijo el burro con una sonrisa. Es la primera vez que uso este hechizo con un burro. Así que si falla algo, no me hago responsable. Y la bruja agitó su varita mágica y convirtió al burro en un príncipe encantador.